Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este increíble rescate de un Suzuki Jimny en Sierra Nevada que estuvo perdido casi 50 años y bueno, como sabemos los chicos del medio Matt Offroad Recovery estuvieron haciendo de las suyas en Sierra Nevada, o sea en Estados Unidos con este precioso 4x4 Jimny amarillo de primera generación el cual tiene la culpa y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, durmió durante casi medio siglo en las profundidades de un inhóspito valle en Sierra Nevada, o sea en Estados Unidos sin embargo, cuando nadie daba un duro por él, este todoterreno Suzuki Jimny de primera generación fue rescatado por los chicos del programa Matt Offroad Recovery, cuyo lase se encuentra aquí y ahora está dispuesto a tener una segunda oportunidad, lo que viene a continuación es toda una proeza contada con pelos y señales en tres diferentes videos que desde luego deberían ojear bueno, a pesar de que tenga excesiva exactamente el mismo nombre que muestra que la popular que la popular cordillera granadina la Sierra Nevada norteamericana separa los estados de California y Nevada y destaca por estar llena de trampas, son zonas escarpadas profundas y de difícil acceso que en su día dieron al traste con un todoterreno bastante capaz como lo es el Suzuki Jimny LJ-20 o lo que es lo mismo un MK-1 evolucionado según cuentan los protagonistas de esta historia, un corrimiento de tierra se lo trajo hace 47 años y sin embargo, ahora alguien se percató que estaba allí y no dudó en plantearle el reto a rescatarlo al canal de YouTube Matt Offroad Recovery cualquiera en su sano juicio hubiera desechado este proyecto ellos en cambio se desplazaron hasta la zona con equipo rodaje incluido bueno, luego de un exhaustivo reconocimiento de la zona a pie comprobaron que el camino a transitar para acceder primero y arrastrar después este modelo de la trampa en la que quedó sepultado bastante hace mucho tiempo atrás iba a hacer cualquier cosa menos pan comido luego de atravesar un sendero minero de poco más de un metro de ancho badear un río y atravesar el gigantesco bosque después les aguardaba un coche completamente inoperante por supuesto el motor no encendía y la carrocería tenía daños estructurales en su lado izquierdo que les impedía rodar bueno, vamos, que estaba hecho pedazos pero eso no hacía otra cosa que engradecer el proyecto rescate bueno, manos a la obra el equipo Matt no dudó en mover rocas entalar árboles y abrirse camino en definitiva al primero para llegar con su máquina hasta la zona y luego para remolcar al Jimny con el mismo era el momento de que entrara en acción este coloso conocido como Banana el cual es un Jeep Cherokee XJ de segunda generación modificado como un vehículo, como una máquina de rescate de primer nivel bueno, lo que vino después resulta mucho más espectacular conseguir remolcar un automóvil en semejante circunstancia con casi medio siglo parado y llevarlo de vuelta al mundo real por supuesto no faltaban piedras dentro del camino momento crítico y bastantes daños colaterales en una serie de videos realmente divertida y con un final mucho más feliz del esperado el equipo Matt se ha quedado finalmente este Jimny y dicen que podrá ser debidamente restaurado lo mejor de todo es que pagaron por este todoterreno a su propietario y no al revés como cabría esperar después de todo lo que costó su rescate de hecho lo compraron por 210 dólares exactamente 10 más de lo que costó en su día cuando estaba con perfectas condiciones y con esto me despido adiós, que me fuera, chao